Que sea más pequeña aquí en la tierra, hace falta hombres sencillos y humildes, jamás ojalá ya que estén dispuestos a llevar este material, a predicarlo. Precioso, Señor María. ¿Cuándo nos adora a Dios? Y el Señor le dijo, yo lo puedo representar. Aunque nosotros representamos a Cristo, Él también va con nosotros. ¿Cómo? Con señales, con prodigios. Con milagro. Su nombre se llama el demonio. Hablar en nuevas lenguas es una serpente que el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida. Porque da las manos sobre los enfermos y se agarra. ¿Sabe cuánta gente endemoniada hay? Poseídos por demonios. Aún dentro de las iglesias, gente llena de depresión, que depende de una sanación, de una bairro, de una ventanil. Gente que no puede alabar a Dios. Gente con ataques mentales terribles. Gente que se sienta en una butaca. Y usted cree que porque se sientan, hay que estar libre. Pero hay gente amagrada por los demonios. Hay gente atada por diablo. Gente atada a la prostitución. Gente atada al desviadismo. Gente atada al homosexualismo. A un texto de los templos que se sientan ahí. Cantan coritos. Agábalo si puede. Caigan una vida en la mano. Agábalo. ¿Sabe qué? Se nos dio poder para echar fuera a esos demonios fuera. El nombre de Jesús se nos dio poder para que se quebrante toda la ligadura del diablo. Cuando llega el hombre de Dios, llega la unción. Llega el poder, llega el respaldo que le presentamos a Cristo. Que tenemos la evidencia. Dios nos espalda. Amasada. Amasada. Hay que alabar a Dios. Hay que poder alabar a Dios. Y yo creo que es momento de un despertar. Tiene que haber un despertar. Tiene que haber un sacudir. Esto es mucho más que cantar un coro, tocar una bandereta. O toquear el piano. El evangelio es mucho más que eso. Aquí hay que tener pasión. ¿Sabe lo que es pasión? Ser apasionado por Dios. Aquí tenemos que ser capaces de ser obedientes. De que podamos obedecer lo que dice la Escritura. Y yo creo que aquí, por más usado que sea quien sea, aquí la gloria siempre va a ser de Dios. Entonces hay gente que quiere pedir algo, señal y prodigio, pero me estás haciendo. Hay gente que depende de que solamente venga el predicador y le diga Dios te va a usar. Que venga el profeta y le diga Dios te va a usar. Que venga el ministro y te diga, tengo grandes cosas contigo. ¿Y qué tú sacas con eso? Lleva años Dios diciéndote que te va a usar, que vas a hacer pantones de maquilita, pero sigue sentado en una butaca. Agaba por el desobediente que eres. ¿Cuánto puedes alabar a Dios? El llamado no pasa, Chima. El llamado no salva a nadie. Tienes que obedecer a Dios. Entonces, gente a pagar, gente en adulterio. Se dañó mensaje aquí, pero vean lo que Dios me da. Gente en fornicación, gente en pecado, gente que son unos poticheros. Le habla, no, Dios me habló, Dios me dijo, pero ¿por qué no se cumplen? Porque Dios vio en ti que había potencial. Pero te toca a ti obedecer a Dios y poner en práctica lo que Dios te ha dicho. Hay gente que se va a quedar sentada en una butaca, esperando. Dios le dijo, vas a ser pastor, vas a ser evangelista, pero hasta que tú no cambies, hasta que tú no pongas de tu parte, hasta que tú no pongas a meterte con Dios, Dios no te puede levantar a pastorear y evangelizar. Hay gente que puede levantar aquí la gloria. Yo no sé qué pasa, que ahora nadie alaba a Dios. Llegó el momento, sacúdete del pecado. Hay que sacudirnos del mundo en el pecado y obedecer a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Dicen que la miel es mucho y son pocos los obreros. Es un obreros, un trabajador. Se está refiriendo al trabajador del Señor, el que trabaja para Dios. Dice, rogarle al Señor de la miel, que envíe obreros a la miel. Que adoro, que adoro, que adoro. La miel, hay enfermedades, la gente con pobreza, la gente enferma, la gente con necesidad. Todas las situaciones que pasan en el mundo, la miel es mucha, pero son pocos los obreros. Rogarle al Señor de la miel, que envíe obreros a la miel. ¿Dónde están esos obreros? Aquí, sentados en la casa de Dios, en el templo. Dios capacitándote, enseñándote, levantándote, para no enviarte y usarte. Primero, alábalo. Dios te llama, te convierte a Cristo, te capacita, te disipula, Dios te enseña, te educa, y luego te lanza al ministerio. Hay quien puede alabar aquella gloria del Señor, que fue el momento de Dios, hermano. Dios quiere desatar un gran avivamiento. Antes de que Cristo venga, el mundo va a ser sacudido por un caminamiento. ¿A quién puede alabar a Dios? Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, yo creo, fielmente, en la manifestación del Espíritu. Hay un ataque brutal, contra lo que es, pentecostés, y la manifestación del Espíritu. Estas grandes iglesias, liderales, mundanas, de evangelio moderno, se burlan, nos llaman locos. Nos llaman locos, esos locos que brindan y saltan. Esos locos que hablan el lenguaje. La gente habla de la iglesia, pero la iglesia es una. Hay concilios, hay denominaciones, pero todo el que le quite o le alianza la Escritura, tiene problemas. Dice que noventa, que las plagas que están en la Escritura, que hayan sobre ellos, son apóstoles. La iglesia es una. La iglesia es una. No, ya que él dice, yo soy de este cochilo, él no soy de otro. No, no, la iglesia es una. Uno andaba a ver todos los dos de cefa, pero el crecimiento lo daba a Dios, y lo da a Dios, es una. Otro que está tepando, no es una, la iglesia es una. Una, una, una que Cristo lavó con su sangre, una que fue a ser divina, una. La iglesia es solamente una. Aquí abajo en el mundo lo que han hecho un reguero, hermano. Lo que han hecho un reguero. Porque aquel concilio dice que es el que se salva, el otro concilio dice que es el que se salva. Los pentecostales le tiran a los liberales, los liberales a los pentecostales. Y hay un revolúo aquí abajo, te ríen, yo soy de Cristo. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. Se acabó. Predico la vida como está sin quitar y sin añadirle. Si te gusta mal y si no te gusta, crevienta, pero no me voy a callar. Ni que voy a complacer a ti tampoco. Voy a hablar lo que Dios me diga que hable. El problema es que después que me haga el micrófono para quitarme lo me tiene que matar hasta que no termine no me callo. Esto puede ganar aquí la gloria de papá Dios. Y tiene que vamos a despertar. No podemos seguir en los templos sentados en la butaca calentando la silla. No podemos seguir cogiendo aire acondicionado y haciendo que nada. Se están perdiendo las vidas en las narices de la iglesia. Y yo creo que el alma soja es menester que nosotros hagan el trabajo de Dios. Santo. ¿Usted sabe lo que es? Gloria a Dios. Cristo vive a su nombre de gloria. Que nosotros queremos la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que tenemos el mandato para hacer el trabajo. Lo que hacemos es quejándose. La iglesia lo que hace es quejándose. Te alamo mi señora. Aleluya. Han cambiado la alabanza por la queja avanza. No es una queja, no es una pelea. ¿Qué? No es una que yo yo dame. ¿Cuánto? ¿Y qué se le está dando a Dios? Si la gente ahora no ayuma, la gente ahora no obra, la gente ahora no se congrega. Pero lo que hacen es que vienen a Dios. Luego con esa peñera llegó el momento de nada. Esto es 50 y 50. Una parte de la cedera y una parte de la cedera. La gente dice que el pasacero y ministerio es como hay ministerios separados para Dios. Son pocos pero no quedan de los pueblos. Ahora, no te ponen la obra. No te ponen la obra. Todavía hay hombres y mujeres que no se han dado que no han doblado las rodillas. Todavía hay gente que hicieron todo el pueblo y la fama y la grandeza que no la gloria a Dios. Hay que poder adorarla. Todavía hay hombres y mujeres que se están perdiendo que salen a las calles que meditan las palabras sin quitarle ni añadirle. Todavía hay gente, hombres y mujeres. La Biblia dice que Dios hace esos vinitos como llama de fuego comprometidos con la verdad porque te conduce la verdad. La verdad no se libre. Amén. Amén. Y yo creo que es momento, hermano, de que entendamos que tenemos trabajo. El Señor comisionó la misitud. Mi alma te adora, padre. Te amo, Señor. Es que usted va a ser las todas criaturas. Santo, 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 santo. Para los niños, para los suyos, para los cuyos, para los fracos, para los altos, para los majitos, para la gordita, para la plaquita, para los chinos, para los japoneses, para los americanos, para los citoamericanos, para los uruguayos, para los haguayanos, este evangelio para todo el mundo. Este evangelio salva. Este evangelio es salvación. Gloria a Dios. Cristo vino a salvar. Entonces, gente, hermano, que Dios no lo entiendo. Aquella es la prostituta. El Señor la salvó. ¿Y por qué no puede ser? ¿Y por qué no te puso aquí para salvar a otra prostituta? Entonces, la gente se confiere y se pone un culposo. Y se pone un arrojado preparado. Y yo creo que en el momento que no tienes que entender que si Dios te salvó a ti, salva a aquel. Salva al otro. Salva a la otra. Salva al más perdido que esté ganado. No te va miedo de salvación. Tenemos que entender que aquí hay un fundamento, hay una base, hay una esencia. No podemos perder el punto de vista que aquí el grande que aquí el grande es Dios. Entonces, ahora todo el concierto, concierto, fiestas. Ahora todo es adorar, venerar a los predicadores. miren, 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 aquí el grande es Dios. De qué vale que hayan grandes congresos y no se convierta nadie. De qué vale que te metan en un estadio para que vean y se metan miles de personas. Si nadie acepta a Cristo, nadie se salva, nadie es libre, no hay manifestación cultural de Dios. La mayoría de estos grandes eventos que usted ve por ahí están llenos de ego, de logros, de hombres, están llenos de aplausos para los hombres, pero cuando usted ve en esencia de esos cultos, no hay movimiento en el espíritu. Nadie se salva, nadie se salva, nadie se convierte, nadie es libre, nadie habla en él, cuando hay manifestación, agábalo. ¿Cómo no pueden bajar la gloria del Señor? Se están organizando cultos y eventos para darle gloria a los hombres y aquí la gloria es de Dios. Se están organizando cultos y campañas para darle la gloria a los profetas y aquí la gloria es de Dios. Se están organizando conciertos para agradecer el nombre de los cantantes y aquí la gloria es de Dios. Tenemos que entender que tenemos un trabajo que hay que hablar de vidas para Cristo. Mire, anuncio yo salí de un culto ahí en la sécula en la iglesia camino al cielo con las nubes de Dios con el pastor en la iglesia de la mujer de Jehová que está ahí en la iglesia la verdad del piscito justo que los dios son mucho en el cruzado y cuando salimos yo estaba buscando un denis para detenerme más tarde ya en la iglesia con la pastora a esa hora eran casi a las doce de la noche la pastora cuando nos pagamos en la luz que está cerca de Florida salió un loco corriendo el demonio poseído por el diablo esto fue al ver no fue a noche de la bandurada salió un loco corriendo la luz cambió se tiró frente a mi guagua el demonio gritando hablando lengua loca satánica y maldiciendo mire como este es diablo y la pastora y yo bajamos al hospital y comenzamos a emprender hasta que se movió de frente de la coca porque se quedó allí con los ojos virados poseídos por el diablo no fue dentro del culto dentro del templo fue en la calle fue afuera hermano como está el diablo como están los demonios ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? la Florida es uno de los lugares donde se les dice el culto a la saltería a la brujería la Florida es uno de los estados más podridos hablando acerca de la prostitución del homosexualismo del lesbianismo aquí se aplaude lo malo y lo bueno se señala y se condena no, 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 no no vamos a adorar al diablo no vamos a rendirle culto a los demonios no vamos a permitirle culto a Baal a lo malo es malo alabalo ellos son armas de saltación pero si viene Cristo y mueren en pecado se los lleva el diablo tanto pueden alabar a Dios llegó el momento de un despertar hace falta quien hable la verdad gloria a Dios gloria a Dios alabalo saldo y llega el momento y dicen wow como está esto porque pues llevo 35 años con el demonio hermano nosotros hemos visto una manifestación antiamomía catequilio a mi me iba a matar predicando he sacado pistola yo he llegado a mi casa y he cortado trabajos de brubería peones que ponen en las puertas de mi casa trabajos con la esquina pero ninguna arma se levanta y se está sin prosperar en las puertas del reino de la muerte no le va a desear y he visto salteros y brujos caer gentilos a los pies de Cristo he visto gente que me han dicho te voy a matar yo soy saltero los he visto a los peces cuando iba a morir de infartos cardíacos porque Dios defiende a su tido no hay diablo que pueda pagar a un hombre que esté lleno del Espíritu Santo ¿cuánto puede la palabra Dios? porque a la iglesia a la iglesia se le dio comer con Dios la primera señal dice mi nombre que harán fuera los demonios y yo creo que hoy es un momento crucial para que usted entienda Juan Dio yo vi al diablo caer del cielo con rayos hay de los moradores hay ¿sabes lo que es un mal que Dios? hay de los moradores que el mal y la tierra porque el diablo ha descendido comida porque sabe que el tiempo se le acaba ¿sabe por qué? el diablo sabe que el tiempo se le acaba porque Cristo viene y esto viene la iglesia se va ¿cuánto puede calabar a Dios? ¿cuánto puede valorar a Dios? hoy necesitamos una iglesia de guerra pendiente para dar a la fina de batalla en la lina de guerra se le manda el diablo repréndalo viene todo pensamiento malo como lezca a Cristo para que el demonio lo repréndalo que el nombre de Jesús no hay santero no hay lujo no hay agorero no hay quicero no hay trabajo del diablo que pueda pagar la iglesia en el norte y cajeron como 6 o 7 personas poseídas por demonios lo más terrible lo que yo huyeres asustados ustedes saben que creía gente demonios los huyeres se asustan y se sacaron afuera una de las huyeres se presionó el torio entonces un huyer un líder un líder es la mano derecha del pastor con el diablo que está pendiente del orden de la iglesia un huyer que está lleno del Espíritu Santo entonces lamentablemente que hay gente demoniada y no hay quien me ministre de vibración da pena ver la condición de la iglesia de nadie estoy hablando yo estoy mirándole eso va con mi iglesia con esta con todas las iglesias da pena ver la condición en la que vive donde está la gente llena del poder de Dios donde está la gente llena de la autoridad de Dios donde está si Jesús le dijo a los discípulos no se vayan de Jerusalén Juan bautizó con agua pero él va a ser lleno del Espíritu en pocos días ellos uno otro pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Jerusalén en Jerusalén en Jerusalén en Jerusalén en Jerusalén si estamos llenos del Espíritu tenemos poder de Dios tenemos respaldo de Dios tenemos autoridad de Dios Amén amén Dios te diga que estás en adulterio y en fornicación que te tienes que arreglar entonces hermano, no se puede sentir a vos señores hay gente que le sienten a Dios y le sienten al diablo, hay gente que aquí está en la Biblia y cuando salen por ahí para afuera son unos adultos y los fornicarios, no, tienen que ser de una sola estampa alguien puede alabar a Dios ¿cuántos años? ¿se fue la alabanza? voy a acabar el discurso, pastor voy a acabar ¿saben lo que dice la Biblia? no te conviertas estos tiempos que lindo Dios, aleluya dice, no podemos convertirnos en estos tiempos ni a las sazones de estos tiempos Dios es el mismo, ayudo y por los siglos o sea, nosotros somos pequeñinos y extranjeros aquí en este mundo, estamos aquí pero no somos de aquí, nuestra ciudadanía es celestial nosotros tenemos que guardarnos en santidad en pureza, en limpia tenemos que mantener limpios delante de Dios, Dios usa los pasos de boca, Dios usa la gente que está limpia de su presencia ¿cuántos aboran al Señor? ¡aleluya! y en el momento hacen falta gente que anhele que Dios le use hacen falta mujeres y hombres y jóvenes y jovencitas y ancianos y ancianitas que anhele úsame Dios úsame que se consagren que vivan una vida diadosa salta y pura delante de Dios que jodan que ayúden yo quiero que tú me uses yo quiero que tú me uses 50 años cumplí yo hace unos meses y yo era un píter un delincuente un charlatán yo era un demonio era lo que yo era y Dios me cambió y yo no soy como antes yo no pienso como antes yo no me meto en los lugares que no me digan que yo no hablo como antes yo no soy como antes ya yo no vendo droga como antes Dios me agregó Dios me interesa el Espíritu Santo te agrega te interesa te mete cuatro palos para que tú te agregas y te interese pero pero Dios no obliga a nadie Dios no obliga a nadie Dios no obliga el bendillo tú conoces lo bueno y lo malo tú decides o decides a Dios o decides al diablo tú decides o entras por la puerta estrecha que es difícil este camino con prema lucha, batalla estrechito pero te lleva a la salvación o entras por la puerta ancha donde están todos los placeres y te lleva al diablo como ahora si te mueres sin Cristo vas para el infierno es lo mismo que te lleva al diablo o usted quiere que lo diga yo más lindo o te pierdes o te vas a infierno porque hay que hablar de ese parista porque si no te sientes mal aleluya tenemos que decidirnos somos ovejos somos cabros sabe lo que Dios está buscando gente atrevida sabe lo que Dios está buscando gente valiente sabe lo que Dios está buscando adoradores que le adoren el Espíritu y el Espíritu sabe lo que Dios está buscando gente que diga estoy dispuesto a dejarlo todo por ser a esos son los que Dios va a usar con señales prodigios y maravillas le dijo vayan y prediquen el evangelio del reino a todas las criaturas que creen que se bautizan y estas señales se miran a los que creen y ponen las manos sobre el fuego y salen cuántos creen aquí en el Señor yo creo que es el momento de Dios para que tomemos en cuenta este mensaje porque a lo mejor lo que dice no pero eso es para es para hombres grandes no ningún hombre grande que es grande es Dios esto es para hombres chiquitos que Dios los pone en lugares esto no es para el que sabe esto es para el que no sabe y Dios lo enseña esto no es para eludito esto es para muchos un necio que se convierte y Dios los cambia y los hace prudentes ¿alguien alaba a Dios? por favor ¿alguien puede alaba a Dios? ahora te pregunto yo a ti voy a pedir quiero hablar ¿estará tú dispuesto? gloria a Dios gloria a este Señor aleluya ¿no has pensado que yo hemos sentado en una banca tanto tiempo? ¿no has pensado que yo hemos sentado aquí? Dios te está enseñando y capacitando ¿cuántas veces Dios te ha hablado sobre el profe? aleluya te voy a usar tengo ministerio ¿no has pensado que tú haces ahí? vive Jesús estás en la escuelita de Dios la alma la alma la alma la alma preciosa preciosa si tú estás ahí sentado estás en la noticia de Dios amén algún plan que hay Dios contigo unos van a ser maestros otros evangelistas otros profetas hay un niño que hay Dios Dios te quiere utilizar si yo le pregunto aquí a cuántos vamos a decirme a cuántos Dios te ha hablado el que me diga que no yo lo reprendo hoy porque hasta los presos le habla Dios porque es el plan que Dios tiene no es que te va a salvar no si tú lo buscas te salvas si no te pierdes pero Dios te habla porque es el plan que Él tiene diseñado para ti si tú lo acercas se cumple si tú no lo acercas te pierdes tres problemas gloria a tu nombre ahora Dios creo que llegó tu momento aquí tenemos que salir cogiendo para leer ese pastor que tenemos otro hay una pastor que me damos que tenía que fuera otro por la noche pero me iba a dar la batalla pero es justo yo llevo cinco meses predicando por decir para escuchen bien oye amor amado escuchen escuchen tú a mí a lo mejor al predicador tú a mí a lo mejor al profeta y a lo mejor Dios te quiere usar más que a Dios esto es de gloria en gloria y de victoria en victoria Dios hace sus ministros como llama de fuego ahora Dios está buscando gente vertical y seria para levantarlos y utilizarlos esto no es para charlatanes ese es el problema hay un montón de charlatanes en las iglesias no digo charlatanes predicando charlatanes en los alcaldes como no hay sentimiento pues los pastores de la iglesia son las cualquiera de la alcaldesa el altar no es para charlatanes la altar es para hombres y para mujeres escuchen yo voy a terminar ya esa trompeta papi Dios esa sonada no te de fuego tengo parte justo por el que me da tu yo quiero que se ponga de pie hay que ser el púlpito hay que ser el púlpito quiero hacer un llamado todo el pueblo que adoramos señor aleluya gracias padre esto se estarían dispuestos a dejar todo malas mañas malas costumbres deseos pasiones pecados ocultos cuando están dispuestos a renunciar a los deseos a las pasiones cuando están dispuestos a renunciar a los placeres cuando están dispuestos a renunciar a los que tengan que renunciar para que Dios los utilice yo creo que en el momento le digo cuando están dispuestos que si no te llamara y tú dijeras que ven aquí yo voy pase al altar esos son los corazones que Dios está buscando pase al altar pase 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 que le vamos a ir pase el que tope es un poco duro que es para nosotros hace venga si hay el fuego traiganlo hay un grupo lindo aquí de gente hay un pueblo aquí va a ser que el diablo siempre está esta mañana venga 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 acérquese 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 venga por cierto acérquese acérquese levante las manos levante su mano levante su mano